muy buenas noches familia rosario le habla yadira rosario estoy emitiendo este audio disculpen la hora por el cual lo estoy emitiendo sé que no es una hora adecuada porque ya es muy tarde de la noche estoy haciendo este audio con el motivo porque en el transcurso de lo que ha sido con el proceso hacia la fiscalía he sido una de las personas junto al conjunto de algunos miembros de la comisión internacional que ha participado en las reuniones en la fiscalía yo le estoy emitiendo este audio tenía mucho tiempo que no emitía audio pero lo estoy haciendo este audio directamente a germán yo no entiendo hasta cuándo van a seguir saliendo conclusiones alucina alucinaciones perdón de personas que no saben ni siquiera lo que están diciendo que tienen un instinto pero será un instinto de satanás porque realmente no entiendo por qué razón o por qué motivos germán dice que nosotros la comisión que fue que fue conformada la cual le hemos estado dando seguimiento a lo que es el proceso de la fiscalía la cual fueron el in rosario adonis rosario los abogados y y ya dirá rosario la que le habla mira germán te voy a decir algo primeramente tu intuición como ustedes dicen mayormente que me casi ni la hace pronunciar esas palabras se ha fallado o te sigue fallando nosotros no tenemos nada que ver con el doctor porto real segundo nosotros no tenemos por qué notificarle ni mucho menos e informarle al doctor porto real de cualquier proceso que se esté llevando en su contra eso que te quede a ti bien claro ni tampoco tenemos contacto con personas que tengan que ver con el doctor porto real para nosotros dar las información ahora bien tú lo que quieres saber es los temas tratados en la reunión con la magistrada verdad pues déjame decirte germán que si tú no lo sabes no te vas a enterar o sea de mi parte no creo porque como son temas muy delicados eso realmente eso tiene que estarse acabando de todos los procesos y de todas las cosas que se vayan a hacer estar anunciándola públicamente por eso es que no hemos llegado a nada por eso es que realmente no se ha podido lograr nada porque porque hasta cuando usted va a la cocina tomar agua usted tiene que agarrar y emitir un audio y decir todo lo que está pasando señores todo no se habla todo no se dice si usted quiere ver algo que a usted le salga bien y que le salga positivo no lo hable no lo diga este no es el caso nosotros no estamos con dios de información primeramente pero yo creo que ya basta de atacar tanto a lo que es la comisión internacional porque si tú no sabías nosotros somos tan heredero como tú y no duele lo que está pasando porque como siempre he dicho que hay muchas personas que están esperando ese dinero para poder lo que es mejorar un poquito de salud o poder salvar su vida algo que tú no lo ves a ustedes le encanta el chisme a ustedes le encanta lo que es la boca cámara a ti no te gusta tanto germán la cámara ni juntarte con nosotros que desde que vamos a una actividad desde que vamos a una actividad tú lo primero que te pega es a la comisión internacional buscando cámara que tenemos que mandarte a decirte que haga silencio porque tú quieres llévate la cámara por delante y no te gusta ahora bien que tú tienes mejor que nosotros tú no tienes nada mejor que nosotros porque realmente tú ni siquiera te sabes expresar bien y te toma lo que es la cámara para poder querer resalir señores vamos a dejar los chismes vamos a olvidar por qué razón porque estamos todos o sea dicho que estamos todos unidos para poder lograr esto ahora viene germán a meter cizaña por qué razón porque como él no pudo participar como él no pudo estar ahora él quiere meter cizañas ahora él quiere salir a hablar como dicen los muchachos vacuencia porque no está diciendo nada ahí que tenga coherencia y me disculpa tú me disculpa germán pero hay que decirte la verdad te está pasando tú no tienes calidad para venir a hablar de la comisión internacional ni siquiera de la persona que fuimos a la fiscalía la que hemos estado llevando ese proceso usted está hablando mucha mentira te oye y déjeme decirle que si usted no sabía blafemar es un pecado pero parece que quizá usted no lee la biblia porque tal vez afirmando como usted lo está haciendo eso es pecado yo lo único que puedo decir es que en el proceso de la fiscalía que se ha estado llevando hasta el momento vamos bien vamos muy avanzado hasta el momento y por ende todo está saliendo a favor de nosotros entonces no entiendo por qué razón este muchacho viene y salta con eso yo te quiero decir algo todo en la vida es un proceso y este caso está siendo investigado entonces como es un proceso realmente hay que esperar que las autoridades o la justicia de este país hagan lo que tengan que hacer nosotros las personas que estamos yendo a la fiscalía estamos dando todo por el todo para que este caso se resuelva sea tanto que el presidente de la república dominicana le hable a la familia rosario o sea que la fiscalía no dé una respuesta prontamente del proceso que se está llevando a cabo y déjame decirte también que las personas que te están dando la información que te la están dando bien falsa bien falsa nada tiene que ver con la reunión tratada que obtuvimos con la magistrada nada tiene que ver porque como te digo es un proceso y hay que agotarlo para poder culminar y que todo salga a la luz y sea quien sea que te ha involucrado en este proceso que haya hecho lo que son delitos corruptos va a tener que vérsela con la justicia ya así que no vengan ahora a querer distraer con chisme barato de barrio de mujercita de barrio que eso no está aquí se está trabajando a favor de la familia para poder que la familia descanse porque esto ha sido muy agotador para todo el mundo ya estamos cansados de chisme yo por eso mismo me he retirado de los chats casi no entro al programa porque yo odio un chisme y a mucho de la familia le encanta eso y me disculpan el lleva y el trae eso le encanta y blafemar y decir cosas que no son y sacar calumnia entonces yo que te sugiero que si tú no encuentras que decir o que hablar tú te pones a leer la biblia que te dará mejor resultados y le sacará mejor provecho porque así no tendrá que estar baflemando ni mucho menos estar sacando calumnias a lo demás cosas que no tienen que ver con nada de lo que tú estás diciendo hasta el momento todos los pasos que hemos dado han sido a favor de la familia y esperamos pronta respuesta de la fiscalía hacia la familia Rosario pasen buenas noches le habló Yadira Rosario all 14 ya casi ya para 15 porque me cogió lo tarde lo que en lo que ha sido emitiendo el audio señores familia evitemos lo que es las confrontaciones entre la misma familia para que todo siga marchando bien y la unidad y la armonía y la paz permanezca en esta familia es lo único que yo le puedo decir muchas bendiciones gracias